La gastronomía ofrece grandes oportunidades para establecer buenas relaciones diplomáticas entre países de diferentes latitudes. Según la experiencia del embajador Guillermo González Arica, recogida en el libro Perú-Honduras, la mesa nuestra, diplomacia gastronómica y cocina fusión. La Universidad San Ignacio de Loyola, a través del vicerrectorado de investigación y de su fondo editorial, presentó la segunda edición bilingüe del libro Perú-Honduras, la mesa nuestra, diplomacia gastronómica y cocina fusión. Obra escrita por el embajador del Perú en Honduras, Guillermo González Arica, que ha sido reconocida como el mejor libro en la categoría embajadas, por el prestigioso Gourmand World Cookbook Award 2015. Bueno, muy contento de estar aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola, agradecidísimo con el fondo editorial de la universidad y con su vicerrector, nuestro amigo Cur Burneo. El libro contiene un elemento innovador para la política exterior del Perú, que es la diplomacia gastronómica con cooperación. El Perú ha llevado cooperación Honduras, cooperación sur-sur, y mediante esta cooperación hemos brindado capacitaciones a más de mil hondureños y hondureñas en 17 de los 18 departamentos de Honduras. La gastronomía no solamente es el buen comer, acá se come delicioso en Don Ignacio, la gastronomía es una cadena de valor económica que empieza con el agricultor y termina con marca país. La presentación del libro contó con los comentarios de distinguidas personalidades como Miguel Vega Alvear, ex presidente de la Confied, Susana Baca, ex ministra de Cultura y de Cur Burneo, vicerrector de investigación, USIL. Bueno, he tenido la grata sorpresa en realidad de ser convocado a esta reunión para participar en la segunda edición del libro de Guillermo González Arica sobre Perú, Honduras y todo lo inherente al tema gastronómico. Es algo extraordinario que alguien que está en el desempeño convencional, usual del servicio diplomático haya interpretado cabalmente lo que el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua dice de la diplomacia. Y el lenguaje del mundo no es solamente la palabra, el lenguaje también tiene otras manifestaciones y una de las más importantes porque es relacionada con nuestra propia supervivencia es la gastronomía. Tiene la finalidad de contribuir en forma sumamente profunda lo que es el arte culinario peruano y las características de determinados insumos que son parte de la historia de la culinaria peruana. Y la USIL es una de las instituciones en el Perú que tiene y lleva profundamente todo lo que es lo ancestral del Perú y además tiene una de las escuelas de arte culinaria que tiene como finalidad difundir lo más exquisito de la comida peruana y de la comida internacional. Y allí es donde la excelencia académica de la USIL se traduce desde el punto de vista académico en libros como estos que los vamos a difundir permanentemente. Este importante libro es una muestra de la puesta en marcha de la innovación en la diplomacia gastronómica a través de la cooperación brindada por la Embajada del Perú bajo el liderazgo de Guillermo González Arica para capacitar a más de mil chefs de dicho país centroamericano en gastronomía peruana, cocina fusión y organización de pequeños negocios en ese rubro. Creo que es el énfasis en el tema de la diplomacia gastronómica con cooperación. El Perú ha innovado y le ha dado un nuevo elemento al término, al concepto de la diplomacia gastronómica. Le hemos añadido el tema de la cooperación y creo que es lo más valioso que hemos hecho y es el tema de darle cooperación sur-sur a un país hermano como Honduras. En opinión del doctor Kurt Burneo, a partir de esta exitosa experiencia reunida en el libro de Guillermo González Arica, es posible ampliar las relaciones de diplomacia gastronómica del Perú con otros países. Se traza un derrotero distinto de cómo se pueden entablar las relaciones diplomáticas entre los países, sobre todo aprovechando, digamos, la inmensa oportunidad que ofrece la cocina peruana a través de las combinaciones de sabores, colores, olores y técnicas que definitivamente se constituyen como un elemento exportable y elemento de integración y de relación entre los países, claro está. ¡Gracias! ¡Gracias!